El candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado este miércoles por sicarios cuando salía de un mítin político en Quito. El mandatario, Guillermo Lazo, declaró el estado de emergencia por 60 días en medio de una ola inédita de violencia que vive Ecuador por cuenta del crimen organizado. Tras el hecho, muchos en redes sociales están recordando una entrevista en la que un periodista le advierte a Villavicencio que podría determinar como Luis Carlos Galán. El político colombiano que fue asesinado en 1989 también durante un acto de campaña. Y es que el pasado 6 de agosto, Carlos Vera entrevistó a Villavicencio y le dijo que estaban circulando amenazas constantes en su contra. Esto debido a que el candidato ecuatoriano era un acérrimo crítico de la corrupción y prometía luchar contra los carteles de droga que hoy dominan el narcotráfico en su país. El candidato Villavicencio afirmó que recordaba perfectamente el caso de Galán, pero advirtió que los ecuatorianos necesitaban un liderazgo valiente y que solo se sobrevive cuando se pierde el miedo.